¡Buenos días! Continuamos con más del programa de la mañana de este día miércoles, en Buenos Días, en Nicaragua. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito. Estamos en el mes de las madres. Y qué mejor el poder hablar de cómo ser una mamá fuerte. Para eso tenemos una especialista y tenemos para acá, en este tema, psicóloga Yesenia González, para platicar del tema. Pongan mucha atención, por favor, y qué mejor manera de que podamos todos, el reconocer ese gran valor que tiene nuestra madre, cómo no solo amarla, reconocerla, apreciarla y darle todo el cariño, sino también el saber, el esfuerzo y todo lo que ha hecho para llegar a ser esa mamá que actualmente es. Este maestro, buenos días. Buenos días. Siempre es un placer compartir estos temas de bienestar para la familia. Y es que ser una mamá fuerte es uno de los temas que se dice en toda la familia de una forma como un halago. Es que mi mamá es fuerte, pero a veces entendemos esta fortaleza como alguien que se sacrifica. Y no le ponemos tanta atención a la fortaleza emocional. Entonces, hoy vamos a hablar de tres puntos esenciales que tenemos que tomar en cuenta. Todas las mamás, las mamás adultas que ya son abuelas, las mamás de mediana edad y las mamás jóvenes que están en proceso de aprendizaje. Y este tiene que ver con la esencia. O sea, si usted ya tomó la decisión de ser mamá o fue una situación impuesta, porque muchas mamás, tal vez soy mamá porque mi esposo quiere hijos, pero no quiero en el fondo ser mamá o no me siento lista en esta etapa de vida porque quiero estudiar, quiero tener otras actividades. Entonces, la esencia es lo más importante y la esencia tiene que ver con el autoconocimiento y con el autocuido. Muchas veces mamá va postergando sus chequeos de salud, va postergando compromiso con ella misma y entonces se traiciona. Mamá se va traicionando y no entiende esta parte de que tiene que poner límites a las otras personas y que también el reconocimiento no lo puede buscar por actitudes de tristeza o de enojo. Y el tema de aprender a pensar, que lo estamos viendo ahorita en pantalla, es tan importante que mamá tome ese tiempo de reflexión. ¿Cuántas veces queriendo ser fuerte o queriendo ser atenta a los demás se niega a ella misma o se traiciona a ella misma? Y dice, bueno, pues mis asuntos los dejo para después, mis citas médicas, mis temas personales, mis actividades recreativas o mis actividades lúdicas o si quiero aprender algo, estudiar, lo dejo para después porque primero mi hijo, primero mi esposo, primero mi familia. Entonces, estos tres puntos que tienen que ver con el autocuido, el autoconocimiento y la aceptación son importantes. Primero, no traicionarse. Segundo, marcar límites. Y tercero, tener claro que el canal de comunicación y el reconocimiento o el aprecio como mamá no tiene que ser por mis conductas de tristeza o de enojo. No me pueden ver. Soy una mamá fuerte porque esté enojada. Entonces, las personas no me tienen respeto como mamá, sino me tienen miedo. Y eso es a lo que tenemos que trabajar en la familia. El reconocimiento tiene que ser por este cuido a nivel emocional que necesita mamá. El dedicar tiempo para ella, para sus planes de autocuido, para escribir un diario, para leer un libro, para la oración, para una caminata. Tiempo a solas porque no podemos vivir siempre en función de los demás y traicionándonos a nosotras mismas. Eso nos quita la fortaleza interior. Es interesante lo que usted menciona y es importante recalcar de que estos pasos, uno puede decir, pero mi mamá lo hace, pero no se sabe si lo hace. Y como usted decía, con la parte de algo tan sencillo que todo el mundo puede creer de que porque ella hace los quehaceres del hogar, porque dedicó a estar en casa, ya creemos que es una mamá fuerte, pero no sabemos si en sí emocionalmente cómo se siente, si acepta eso, si lo hace porque cree que lo tiene que hacer, porque en la sociedad se ha enmarcado ella en creer que tiene que hacer eso, pero está triste, no disfruta, no goza, no se siente plena. Y usted decía ahorita estos tres puntos que sirven para que ella entre esa plenitud, en esa autoconfianza, en esa seguridad, pero sobre todo en esa felicidad, que disfrute cada etapa. Claro, que pueda sentir la maternidad no como una carga, sino como parte de la vida, un proceso de aprendizaje, porque la vida se trata de eso, una experiencia, un aprendizaje. Entonces, a veces mamá busca este reconocimiento familiar a partir de qué, de conductas de tristeza, de enfermedad o de enojo. Cuando este reconocimiento debería ser, estoy orgulloso de mi mamá que estudia, estoy orgullosa de mi mamá que practica deporte, estoy orgulloso porque se hace masajes, porque hace yoga, porque se cuida, porque va a psicoterapia, porque las mamás también tienen que, el hijo te cuestiona mucho, cuando tienes un hijo, te cuestiona tu historia personal. Entonces, tener un hijo es volver a vivir tu infancia, pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Fue dolorosa? ¿Fue de violencia? ¿Pasaste miedo? ¿Con qué emociones te conectó? Desde mi experiencia de mamá, yo digo que tener hijos me conectó con la emoción de miedo, y esta emoción de miedo me llevó a tomar terapia para entender mi miedo, porque si no me entiendo yo, no puedo entender mis hijos. Entonces, a esto me refiero cuando no posterguemos ese compromiso de ese encuentro emocional con nosotras mismas, porque el tener hijos nos puede detonar ciertas emociones, porque ellos nos están recordando nuestra infancia, pero también es la infancia ese sentimiento con la responsabilidad de ser mamá. Entonces, muchas mamás se descuidan esta parte y empiezan a presentar sintomatología de ansiedad y depresión, y los hijos las empiezan a reconocer porque mi mamá está triste o porque la depresión se representa con enojo, o está siempre alterada, enojada, gritando, y este tipo de comportamientos solamente van empeorando. A veces decimos, es que con el tiempo se pasa, cuando los niños crecen se pasa, o cuando ellos se van de la casa y la mamá va a estar tranquila. No es cierto. Hay que tener un entrenamiento a nivel emocional, hay que tomar terapia, no hay que tener miedo, porque todos vivimos experiencias, todos los seres humanos, incluyendo la psicóloga, vivimos experiencias de emociones cuando tenemos hijos, muchísimas, algunas pueden ser miedo, otras inseguridad, será que lo voy a hacer bien, será que lo voy a hacer mal. Entonces, para ser fuerte emocionalmente es un trabajo diario, es cultivar eso, es marcar límite, es tener la autoaceptación, es también tenerte como prioridad. Cambiar un poco esa historia cultural de que la mujer, la mamá tiene que ser sacrificada. No, mamá tiene que estar bien, tiene que entenderse a ella misma primero, para después poder entender a los demás y sí realmente regalar tranquilidad. Tal vez no aquella sonrisa, porque no todos los días hay sonrisas, pero sí regalarle a los hijos calma, tranquilidad, estabilidad, una mamá de los cuales ellos se puedan sentir orgullosos. Entonces, hay un ejercicio en su vida personal. Hay un ejercicio sencillo que usted puede hacer todos los días, y yo lo hago cuando en la noche escribo mi diario. Siempre digo, hay que hacer un diario de mamá. Eso te sirve porque la experiencia del primer hijo, después del segundo hijo, o el tercer hijo, vas creando una bitácora de tu experiencia, y eso te da mucha autoconfianza. Si usted no puede ir a un terapeuta, pero empiece con este ejercicio sencillo. Primero pregúntese, ¿quién soy yo en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer? Más allá de ser mamá, cuidemos nuestra esencia. ¿Quién soy yo en esta etapa? ¿Qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer como mujer? ¿Qué cosas necesito hacer para sentirme en calma y tranquila? Si usted tiene ese registro y se revisa de esta manera y dice, ¿a qué no le pongo límite? ¿Por qué siempre me dejo en último lugar? ¿Por qué los compromisos conmigo misma no los cumplo? Entonces, ya son señales de alerta que necesitamos empezar un plancito de autocuido. Este plan de autocuido puede empezarlo sin ir a terapia, con solamente esta guía de estas tres preguntas. Usted ya puede empezar su plan de autocuido a cuestionarse y decir, que tengo que cambiar porque estoy tan anulando mi vida, mi ser tan enredada en todos los conflictos de otros familiares o de mis propios hijos y no estoy cuidándome. ¿Ir haciendo un checklist? Hay que ir revisándonos todos los días esa revisión a nivel emocional y eso nos va a facilitar ser una mamá fuerte. No es fácil, es un trabajo a nivel emocional muy profundo y no solo emocional, sino también a nivel espiritual hay que trabajarlo. Y le va a permitir sentirse totalmente... Esta palabra se ha ocupado actualmente, pero no es solo actual, esto es algo que siempre se ha planejado porque la mujer es empoderada de sí misma. Pero se va a sentir satisfecha, se va a sentir alegre, se va a sentir feliz, pero se va a sentir que ha podido culminar cada etapa de lo que se ha venido proponiendo. Que en su momento no pudo porque se adelantó un proceso, empezó otra etapa y muchas veces como padres nosotros creemos cuando tenemos... Ya nuestros hijos se casen, vamos a decir, no, ahora nos convertimos en abuelos y después vamos a estar con los nietos. Entonces nunca habrá un tiempo si nosotros no permitimos ese tiempo. Si no nos damos ese permiso de cumplir ese compromiso con nosotras mismas o con nosotros mismos y no tenemos que anular la vida. Para amar a otros yo no tengo que anular mi vida. Yo los puedo amar, pero necesito esta parte de realización personal. Primero amarme. Que es una necesidad básica. Y si no tengo realización personal, probablemente lo que les voy a dar a otros va a ser mi frustración, mi enojo, mi tristeza. Y estoy esperando un reconocimiento, un cariño, dando ese tipo de emociones y las estoy comunicando porque no me siento como una persona realizada. Entonces, por esa razón es tan importante porque el vínculo se tiene que cuidar. Los vínculos sanos se cuidan, pero a partir de planes de autocuido. Entonces, esta guía sencilla que les compartí hoy, ustedes la pueden revisar. Empiece a hacer su bitácora y se va a sorprender de todo el crecimiento personal que puede tener como mamá o su diario de terapia, como les sea más fácil decirlo. Yesenia, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes? Me pueden contactar escribiéndome al 8830-5977. Siempre les digo que pueden escribir su comentario. Yo con mucho gusto les respondo. Y luego, si quieren agendar cita, pues también tenemos precios accesibles, pagos en cuota. Algunas consultas les pueden salir hasta en 10 dólares, otras en 15, en 20. Dependiendo de su necesidad, no se quede sin esta atención terapéutica. Y sin herramientas para hacer procesos reflexivos a nivel emocional. Así es. Mi estimada Yesenia González, psicóloga, gracias por acompañarnos. Hoy hablando sobre este tema de quiero ser una mamá fuerte. Qué mejor poder hablar de esto y que cada una de ustedes reconozca lo bello que es, lo precioso que es, lo valorada que es y cómo usted se tiene que amar y querer en cada momento. Así que terminamos la revista. Lo esperamos mañana jueves, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.